Hoy tenemos sponsor al fin, hoy tenemos sponsor al fin, la 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 la, y la ropa voy a usar, la 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 la, sponsor, sponsor, la 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 la, sponsor, sponsor, el sapu que doble piola, la 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 la. Adelante. ¿Cómo? No, me estás cargando No, pero me prometiste que hoy salí al programa con el sponsor de la ropa O sea, me estoy preparando, me estoy bañando, me dijiste Hoy tenemos sponsor nuevo, toda indumentaria nueva A ver, me está diciendo que se cayó No, no, no A ver, estoy harto Estoy cansado No, 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 esto así no va Agarrá, vas a hablar con este tipo, no sé quién es De decir que resuelvan este problema ya, porque yo tengo que hacer el programa No, ni reloj tengo Dentro de una hora, no hay ropa No querido, andá, resolvé el problema ya Así no va No, 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 no hay excusa, hijo Va, me consiguió el problema de la ropa, si no, yo no hago el programa Definitivo Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos sacando un nuevo programa de Natural Uber La verdad que ya estoy cansado, estoy harto No sé si hacerlo el programa esta vez, porque la verdad que estoy indignado Pero bueno, hoy va a ser un programa diferente Va a ser un programa totalmente distinto Porque va a ser un programa revolucionario Así que atención a las imágenes, son imágenes sensibles Pero estamos cansados los losers, los pescadores de cuarta Que todo sea para los pros Todo sea para los pros Así que bueno, a partir de ahora Natural Uber, tira bomba Nos vemos Hola amigos, ¿cómo les va? Acá Natural Uber en representación de todos, pero todos los pescadores de madera del país Porque no sé si sabían que cada un pescador pro hay 25.758 pescadores de madera Así que ¿saben qué? Nos superamos el número, querido Así que tenemos manifestaciones por todo el país reclamando justicia ¿De qué se trata nuestro reclamo? Es muy sencillo Va contra la industria de la pesca deportiva ¿Y saben por qué? Porque es muy injusto que todos se lo regalen a los pescadores pro Todos se lo regalan a los pescadores pro Y a nosotros, a los pescadores de madera, nadie nos regala nada A los tipos les regalan caña A los tipos les regalan señuelos A los tipos les regalan ropa A los tipos los llevan a pescar gratis Y la verdad que para nosotros, nunca nada Así que bueno, en instantes vamos a ver Imágenes muy sensibles de todas las manifestaciones que tenemos por todo el país Y ahora te voy a hablar a vos A vos guía de pesca, escuchame guía ¿Por qué vos para promocionar tu lugar de pesca llevas un pescador pro? A ver, explícamelo Si vos sos tan bueno Escuchame Un pescador pro, vos lo llevás No hace falta ni que lo alcances al agua El tipo, todavía no se bajó del auto Ya te clavó un pescado Así cualquiera pesca A ver, si vos sos tan buen guía Conocés tan bien tu zona Llevame a mí O llevá un pescador de madera cualquiera Y ahí demostrá que sabés ser un buen guía Que sos un buen guía Escuchame, así no es la cosa Es como ser, no sé Un policía en Suiza O sea, no tirás un tiro ¿Qué haces ser guapo, eh? Vos, vos que sos fabricante de señuelos Vos que importás señuelos ¿Por qué le regalás tus señuelos a los pescadores pro? Porque sabés que van a pescar Ahora, si tu señuelo nada tan bien Si tu señuelo es tan lindo Que es lindo con lo que tiene Estás en un pescador de madera Como por ejemplo a mí O a cualquier otro pescador de madera Y ahí vamos a ver si realmente Tu señuelo es bueno y tu señuelo pesca Con la ropa lo mismo Los fabricantes de indumentaria ¿Por qué le regalan la ropa a los pescadores pro? No es así ¿Por qué nosotros los pescadores de madera Tenemos que ir a pescar En alpargata, bermuda Y la remera de mojado rápido A ver si una vez vemos Un pescador de madera Con una buena ropa Bien empilchado No, nosotros siempre Somos los trotos Y ahora sí Vamos a ir a ver Imágenes de todas las manifestaciones Que tenemos en todo el país A lo vendo Vamos a ir a ver Así que sépanlo Estamos pidiendo Justicia Hola Sí, decime No, me estás jodiendo Me conseguiste Una remera Vamos, carajo Vamos ¿Y qué? Mangalargo No importa, no importa Una remera ¿Y un par de media con pescadito? No ¿Y para mí? ¿Vos estás seguro que para mí? ¿No estás seguro? Ok Sí Vamos Yo sabía Dale Sí, 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 sí Cómo no Dale, dale ¿Me estoy a retirar mañana? Ok Dale, dale, gracias Bueno Hasta acá llegó El tema de las manifestaciones Ya me acaban de decir Que ya se solucionó el problema Así que bueno Gracias a todos los manifestantes Por haber colaborado Con la causa de Natural Uber Y bueno Aguanten los pescadores pro Los pobres que se jodan Hola Soy Matías Salil Y la semana que viene Voy a estar pescando Con Natural Uber Y además vamos a estar Pescando con Fly Hemos atado la mosca Y va a pescar Jalil con Jalil Jalil con Jalil Jalil con Jalil ¿Qué tenemos acá? La mosca de Jalil La mosca de Jalil Esta mosca va a caer al agua La va a agarrar una taranga Y Jalil va a pescar con Jalil Chao